En impulso a la actividad agrícola, el presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, entregó 105 toneladas de fertilizante a 379 productores de 17 localidades de escasos recursos de este municipio por un monto de 850 mil 950 pesos. Con esta cantidad de bonos se apoyará 419 hectáreas de maíz y de esa manera reactivar la actividad agrícola de este municipio, en especial en comunidades de la zona sur de este municipio, las cuales presentan marcado rezago social. Además, el alcalde entregó 50 paquetes de semillas de hortaliza y nopal, 2 mil plantas de pino, acutsato y la basilia, así como 12 rollos de malla ciclón a habitantes de Jicarán Viejo, módulos de hongos comestibles, entre otros apoyos con los que el Edil cumple los compromisos hechos en gira de trabajo por la zona.